¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no, no sé si hay sitios, yo me veo, me siento bien. Bueno, acabamos esta primera comisión de esta legislatura de la Comisión de Juegos y Deportes Tradicionales de Canarias. Muy contenta con el resultado, muy participativa por parte de todas las federaciones, los consejeros de los 7 cabildos, también de los expertos de ambas universidades y una comisión enriquecedora donde hemos puesto sobre la mesa nuestra hoja de ruta para esta legislatura y diferentes acciones que queremos poner en marcha de mano del resto de instituciones canarias. Así que, como digo, muy contenta en esta primera comisión, la primera de muchas que celebraremos a lo largo de esta legislatura 23-27.